Queréis ver una burbuja, una burbuja plasmática, así tal y como suena, ahí va, todo esto Atento, mira, joder, que nube más normal, lo habéis visto, ¿no? Joder, joder, es que es alucinante, eh, angelito, estos errores es por algo que hay que, que ayuda a contra la radiación esta Qué flipada, por Dios, aquí está, aquí está el freno, permanente, siempre, así, fuerte ¿Lo veis? Se parte y lo absorben los clubates, ¿qué? ¿Qué es mentira? Pues claro, claro que es mentira Lo mismo que es mentira que esto es una burbuja Lo absorbe, hace así y desaparece de aquí Porque esto, ¿cómo lo explico? Atrae la energía de la humedad Por eso se forma Lo mismo que esto es energía de la humedad Y va, y va tal y como, tal y como va avanzando, se va viendo Cuando le, la redondean o la cuadriculan Se va viendo, se va viendo, y eso se va a plasmar a lo mejor en las nubes Eh, posiblemente Esto tan grande No, sí, sí, esto, esto se tiene que plasmar Así la imagen de antes Era clarísima como estaba Pero más desigual Pero aquí, es que es alucinante Que tienen aquí un muro Oye, así no va a entrar a ningún inmigrante ilegal Oh, qué racistas son Ay, qué Mira, eh Qué alucinante Que no se puede decir que sea un error del programa No, no No es un error del programa Es lo que estamos viendo Uff, y este Este, este está más potente todavía que este Está más fuerte Joder Hay, hay puntos donde se queda a la radiación Como aquí Aquí La unión Aquí se queda radiación Y me he enterado que es una zona que dicen que es radioactiva Claro, por eso se hace aquí una especie de círculo así con la radiación Cuando una frecuencia de esta toca esa parte Se pone así en amarilla Como esta que aparece aquí A ver El cruce que tienen aquí, eh Es alucinante Eh, qué pasa Que no se pone ahora amarilla Si yo la he visto de refilón Pues no sé Igual que antes que se me puso en blanco y negro Y yo seguí grabando Vamos, se me puso en blanco y negro Ahí lo tenemos Pac 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 Qué alucinante Qué alucinante Que no puede salir nada de energía Ni puede entrar ¿Por qué? Porque están constantemente Eh, frenándola Parándola Mira esto Esto no tiene cojones de llegar nunca aquí Pero si hace un mes llegaba en nada Llegaba en cuestión de media hora Media hora, ¿qué dice? Diez minutos Con diez minutos ya tenía yo esto aquí Todo lo que se acercaba A esta esquina de aquí de Portugal Hacía buah Automáticamente aparecía todo aquí Que tengo los vídeos Y tengo ahí los vídeos Tengo un montón de vídeos Y los que tengo por editar Mira aquí Mira aquí más Mira Una Dos Y tres Tres ondas de frecuencia ¿Qué? Que no, ¿no? Tres ondas de frecuencia Para allá ¿Por qué? ¿Por qué las expulsan de De Tierra? La gente que no Que no conoce estas cosas Si viesen esto Aún seguían pensando Que son nubes normal Pero por Dios Si lo estáis viendo Si estáis viendo el círculo Estáis viendo las rayas Que salen de radar Estáis viendo esto Es que es alucinante Es que es alucinante Mira Me pone Y este Y este Este es horroroso De ancho que Y este Este lo Llevan una semana Creo Que lo están poniendo Igual que este Que animalada Que animalada Vamos allá Vais a ver Más o menos Como de Transmutar Lo a mano Se le va a cortar Soda Además que se veía Todo lo que hacen Hacen para acá Por cierto Todo lo que Transmutan de aquí Que lo pasan para acá Ya como transmutado Es malo Cuando llega aquí Hacen Y empieza a crecer Todo esto Todo esto Y tiene relación No es tontería Mira La que he estado grabando antes Bueno Todo esto Es lo que he estado grabando antes Todo esto Todo esto Vamos a darle a play Aquí es donde Ya viene el corte de rollo Y han cambiado Las nubes de forma Ahí Dece de esta Hacen Más Como de trozar A empezar a ponerse Más De borreguito Más o menos Vamos a darle Veis Mira Comienzan Como todo esto Como desde aquí Para acá Desde aquí Para acá Es que Lo de esta mañana No A ver A qué hora A las nueve y pico No Lo suyo A ver Lo interesante No A las diez y pico A las ocho y pico Lo interesante Era a las seis A las seis de la mañana Pero de todas formas No se va a ver Con Con la noche Atentos aquí Porque Viene de aquí Pero Veis Como aquí Empieza a transmutarse Y hacen así Vamos allá Mira cuando llega aquí Aquí se vuelve a transmutar Bueno Cuando toca esto Buah Magia Se hace la vida Es increíble Y esto Y esto Si son Nubes potentes Mira ya se va acercando Que increíble ¿Veis? Como se ha vuelto a transmutar Enredondito Enredondeado Este Bien Y aquí Ya empieza a cambiar color Y veis Ya se ponen Con los Con los circulitos Con las bolitas Mira la onda Como se nota Y bueno La onda Se nota A la perfección Vamos Ahora te voy a quitar esto ¿Veis? La onda grande Donde se va acumulando Todo Bueno Vamos allá Y esto Y esto Venía también De malo Y ha empezado A Acamutarse Bueno ¿Veis? Por aquí No mentira Estos son Creo que hay centrales térmicas Aquí también Puede ser No estoy seguro Yo digo Según Como sale de golpe Y desaparece Toda la humedad De alrededor Y aquí Ha vuelto a aparecer Toda Sale eso Y va desapareciendo La humedad Luego La vuelve a regenerar Y vuelven A tirar esto Y ahí Ya se ha puesto Como la humedad Más gruesa Bueno Yo he cogido Y aquí Y he apuntado Si yo Yo estaba apuntando Para acá Y he cogido Y a la 7 He apuntado Para acá Y ha cogido Y se le ha cortado El sorro Porque Hacen Las tecnologías Estas Todo lo que Entre En el radio De En la En la dirección De Del ataque Este Lo va a transmutar Lo trabaja Muta A lo contrario Entonces Si ellos Están atacando Para acá Y yo estoy Bueno Si yo estoy Apuntando Para allá Ellos han empezado A atacar Para acá Porque yo Estaba apuntando Para acá Ellos han empezado A atacar Para acá Pues Lo mío Se ha transformado En malo Pero Como cuando Me he fijado He mirado Las imágenes De radar Y he visto Que iba para abajo Porque esta mañana Iba para arriba Ir al hueco También Que se ve aquí La cosa Tan clara Que se ve Ya veis Bueno Como He cogido Y he empezado A apuntar Para la dirección Donde ellos Iban Pues entonces Se la han neutralizado ¿Veis? Se la han neutralizado Pienso yo ¿Veis?